Los docentes y el personal administrativo de los colegios públicos en San Gil, tanto del área rural como urbana, participarán este viernes de la celebración del Día del Maestro, organizada por la Administración Municipal en las instalaciones de Cajazán. Rifa, recreación y demás actividades harán parte de la conmemoración. El gobierno actual, y es el querer del doctor Alba, para resaltar la importancia del docente, los directivos y todos. Incluso nosotros somos conscientes de que el bienestar y la calidad de vida que se da del municipio se debe a la calidad de educación que también existe. Y una forma de estimular a los docentes y a los profesores es que es poder celebrar el Día de Ellos. Y nosotros actualmente ya tenemos organizado un evento gracias también a la empresa privada, al sector financiero que nos ha venido colaborando, para que con el Banco BBAC, la cooperativa Coprofesores, actualmente está radicada en nuestro municipio y que dale los méritos a ellos. Al Banco Popular también, que actualmente se vincularon a esta actividad y que son los patrocinadores de este evento. Señaló el secretario de Educación que el sector privado está apoyando el evento, para resaltar la importante profesión del maestro. Bueno, nosotros hicimos la invitación a los nueve colegios públicos que están también en el municipio, los cuatro urbanos, los cinco rurales. La idea es que, aparte de las ocho de la mañana, desde el portero en adelante, todo lo que haga parte de la institución, la parte administrativa, la parte operativa y todo el gremio de profesores nos acompañen en este evento. Nosotros tenemos unas actividades de recreación, unas actividades lúdicas, tenemos un almuerzo, tenemos unas rifas y tenemos unas actividades de recreación también en las horas de la tarde con ellos. La idea es que la actividad empecemos a las ocho de la mañana y estemos terminando por ahí cuatro o cinco de la tarde. La idea es que todos los docentes participen. Agregó el secretario de Educación que los estudiantes en los colegios públicos no tendrán clases este viernes, enfatizando que ya se hizo el respectivo trámite ante el gobierno departamental. Nosotros ya pasamos el oficio directamente a la Secretaría Departamental, donde pedimos el permiso para que todos los docentes puedan participar de este evento.